Las redes explotan al enterarse que Chiquito Sánchez fichó por el América y no por Chivas. Chiquito Sánchez es oficialmente jugador del América, llega como refuerzo a pesar del interés de Chivas, y en este vídeo te enterarás de lo que dijo el jugador en su presentación y obtendrás más información sobre el frustrado interés de Chivas. Quédate hasta el final para que no te pierdas ni un detalle. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Eric Chiquito Sánchez fue presentado oficialmente como el nuevo defensa central del América, luego de que las Águilas consiguieran el ansiado fichaje proveniente de Chivas. El rebaño sagrado pretendía reforzar su mediocampo con el jugador del Pachuca, pero ante el alto precio que exigía el club Tuzo, optó por retirarse, allanando el camino a su acérrimo rival, que ahora cuenta con una nueva joya. Con este traspaso, Sánchez confirma también su decisión de permanecer en México, descartando así una de las mejores perspectivas de fichar por Europa. El Guadalajara ha enfrentado críticas por perder a Chiquito a manos del América, que ahora cuenta con el talento del jugador de 24 años para buscar el tricampeonato de la apertura 2024. El jugador dijo lo siguiente al ser presentado. Hola, Águilas. Soy Eric Sánchez. Este era mi video de presentación, pero hubo un cambio de planes. Y que actualmente estoy jugando la Copa América. Nos vemos pronto, Águilas. Sé que llego al equipo más grande, por eso les digo, soy chiquito, pero grande de corazón, fueron las palabras con el que el futbolista se presentó con los cremas a través de X. Eric Sánchez se une al América en un traspaso definitivo, que involucra una cifra cercana a los 8 millones de dólares, cantidad que el Guadalajara pudo haber invertido si no enfrentara sus actuales problemas administrativos. El fichaje de chiquito por las Águilas fue un golpe sorpresivo para los aficionados de Chivas. ¿Te hubiera gustado verlo llegar al redil? Házmelo saber en los comentarios y hasta la próxima.